Fortaleza Divina Viene de mi Señor Fortaleza Divina Viene del Salvador Me ayuda en mis pruebas y luchas En las horas amadas Le das consolación Le doy gracias por esta fortaleza Que viniste a darme Al morir en la luz Música Cuando sola me encuentro Sin nadie junto a mí Él me da fortaleza Y me ayuda a seguir Me ayuda en mis pruebas Mi lucha En las horas Jamás Jamás Me da consolación Le doy gracias por esta fortaleza Que viniste a darme Al morir en la cruz Música 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 Música